Marvin Platero es originario del cantón San Emigdio del municipio de Guadalupe. Dijo que cuando estaba pequeño se dedicó a la recolección de café en la finca de sus padres. Pero las ganas de superar se hicieron que emigrara a San Salvador, donde trabajó 15 años como mecánico industrial. Anteriormente yo me dedicaba al trabajo normal en la industria. Yo me desarrollé como mecánico industrial en una empresa, pero siempre me gustó el rubro de trabajar algo aquí en el lugar, en San Emigdio, en Guadalupe, en emprender algo que fuera en desarrollo al municipio. Decidió regresar a su tierra natal para continuar con los trabajos que hacía cuando era niño. Y junto a su esposa en su casa han montado una pequeña empresa productora de café. Nosotros el café lo producimos desde la planta. Nosotros tratamos la planta con variedades que brindan un buen sabor en taza, como lo que es borbón, pacamara. Lo cultivamos y luego hacemos todo el proceso de recolección. Aquí lo que es nuestro mini beneficio, lo que hacemos es recibir el café de nuestra finca y aquí lo despulpamos para secarlo en pergamino. Luego hacemos el proceso de trillado, luego la clasificación de granos pasándolo sobre una malla y luego hacemos el proceso de tostado, molido y empacado. Y como resultado el café tostado y molido, neto café o el café tostado en granos para café gourmet. Su compañera de vida es la encargada de empacarlo para posteriormente sacarlo al mercado. Manifestó que su producto está siendo distribuido en el departamento de San Vicente y algunas zonas de San Salvador. Y es ahí donde nace la idea y ver el gran potencial que había en el café que desde que yo me acuerdo, desde décadas, el municipio ha sido productor de café y es donde ahí nadie había hecho todo el proceso aquí. Anteriormente ya sacaban café embolsado en libras, pero nadie llevaba todo el proceso aquí mismo, en el municipio. Entonces surjo yo como la primera persona que lleva a cabo todo el proceso aquí en el municipio. Desde la recolección, despulpado, secado, trillado, tostado, empacado y molido. Y como resultado, como le decía, neto café. También dijo que ya son dos años los que su empresa tiene de estar en funcionamiento. Nosotros empezamos con la cosecha 2018-2019. Ya prácticamente esta es la segunda cosecha. Serían dos años prácticamente, porque ya estamos con la segunda cosecha de lo que es 2019-2020. Si usted quiere adquirir el producto, este emprendedor dio la siguiente información. El número de teléfono es 7318-0752 en WhatsApp o nos pueden buscar en redes sociales como Neto Café. Y si quieren el producto, nosotros lo podemos servir en el municipio de San Vicente a domicilio. Este es un informe especial de Canal 31 en San Vicente. Para Telenoticia 21, Juan Martínez. ¡Gracias!